En Bajamar, el paisaje más con playa, siempre con mi padre íbamos a un banco que estaba por al lado de mi casa y escuchando las olas en el banco me quedaba casi dormido. Y siempre yo creo que en la cancha de Bajamar, tanto al lado de la playa como aquí, más en la montaña siempre se ha jugado a fútbol. El fútbol canario se identifica por eso, porque siempre desde chiquitito empiezas con una pelota a jugar tú solo, a inventar contra una pared de tu casa que al final la vas dejando negra. Es un fútbol de cancha, de inventar cosas y divertirte y creo que es un fútbol característico de aquí que si vas por las canchas de las islas lo verás. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Una mandunguilla En catalán, albóndiga Están buenas, ¿no? Están hechas con carnes de res limpias O sea, es que sonó cualquier cosa Juega mañana, mañana Cambiaron el partido Para las cinco y media No lo sé, no me ha comentado nada Vamos a ver si Ojalá lo pongan por lo menos para verlo un ratito ¿No? Cuando abrió la tasca era un bodegón Se llamaba Bodegón Fernando Y no teníamos ni nevera Era un salón sin encalar las paredes Sin enfocar, que se dice, ¿no? Y prácticamente sin nevera Asábamos caballa y vendiendo vino del país Que es el vinito de aquí del pueblo Y ya está, un poco más Empezamos a vivir en Bajamar Está a siete kilómetros de aquí de Tegueste Está sequísima, pero Hay que ver la diferencia que es vivir en Tegueste Que no tiene mar, a vivir en Bajamar que tiene mar Hasta que después con ocho años Ya Fer, ocho años, Fer, no ha sido ocho años Creo que nos vinimos ya para Tegueste Porque ya tenía la casa Y la estábamos reformando Y ya estaba preparada Tegueste lo llaman la cuna de la lucha canaria Pues por algo será De aquí han salido los mejores luchadores de Canarias Y se ha practicado Ha sido un club emblemático de cara a la lucha Que se ha luchado toda la vida Mi padre fue once años Presidente de la lucha canaria Del club de aquí de Tegueste En la época Muy atrás Aquí tienen mucha afición al fútbol Y a la lucha Fernando, mi marido Fue presidente de la lucha canaria Allí se hizo un terrero grande Y allí tenía una cantina Y allí se celebraban las luchas Y hubo muy buenas luchas allí Tenía mucha afición la lucha Él venía aquí a ver la lucha cuando podía Pero ya él no estaba muy bien Como para estar metido en lucha También estuvo presidente En el club Mi padre siempre estaba metido en follones En el club de fútbol Pero nosotros, claro Si yo puedo Siempre he ido a la lucha canaria Si yo veo que hay una luchada Y tengo libre Pasé por el restaurante Pues voy menos y voy poco Pero antiguamente Cuando era más chico Estábamos siempre viendo la lucha canaria Y el fútbol Era lo que había en el pueblo Y no había mucho más Mi padre ya se puso malo El bar había que cambiarlo Porque estaba ya un poco anticuado Era un bar de obreros Y ya se facturaba poco Y a mí se me ocurrió la idea De montar la tasca Lo que hoy en día es el restaurante Nos metimos a hacer una reforma Y reforma fue el que tuvimos hasta aquí Agobiadillo Pues mi abuelo Él fue el que hizo la tasca La hizo hace un montón de años Yo ni había nacido Y luego la continuó a mi padre Que es el que la lleva ahora Y tengo muy buenos recuerdos De esa tasca Yo con Rosy Pues nos conocimos Primero aquí en la tasca Porque ella empezó a trabajar de pinche Y después pues nos enrollamos Y mira los dos retoños que tuvimos El plato favorito de Pedri Son las croquetas y las lentejas Me encanta Se ponía a dar pelotazos En el comedor de abajo Y a todas las lámparas le daba Todas tienen un cristal roto Porque no paraba Pero es que es difícil No verlo con un balón Porque siempre tenía un balón en los pies Siempre Siempre que solíamos jugar abajo Pues mi abuela se cabreaba Porque había unos farolillos Hasta que de repente Un día se nos fue la pelota Y nos cargamos un par de ellos Pero un día nos intentó Rajar la pelota mi abuela Que es normal Porque no nos cargábamos Todos los cristales que cogíamos Éramos niños Y nosotros queríamos jugar Y lo hacíamos ellos Me cogí un enfado con eso Y no se me olvida No había nacido Y ella era del Barça Mi abuelo fundó Fundó la peña Gente este del Barça La siguió mi padre Siempre iba a ver los partidos Me divertía muchísimo Siempre Tenía todo del Barça Los cojines del sillón O los platos Ya los tenía del Barça Y fue una cosa que me vino de familia Un pueblo tranquilo Es un pueblo dormitorio Muy, 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 muy tranquilo Apenas aquí hay problemas Y la gente es muy tranquila Muy de cancha Muy de campo de fútbol Vengamos para el monte Vamos a matar Y yo creo que eso Incentiva bastante el deporte Y creo que el pueblo Se presta para eso En la plaza de Tegueste Siempre solía ir con mi hermano Siempre O con mis amigos Con el que quisiera jugar Yo iba Y nos poníamos a jugar Vivimos muy cerca de la plaza Y normalmente íbamos caminando Y jugábamos Hay unas jardineras En cada lado De la plaza Y jugábamos De jardinera a jardinera A la portería Pero siempre solía venir La policía de Tegueste A quitarnos el balón Porque molestábamos A la gente En la iglesia Ahora ya prohibieron jugar a la pelota Directamente Pero en aquella época Todavía no estaba prohibido Pero había una floristería enfrente Y claro Ponían Ponían flores Por fuera Y tal Y los chiquillos Se ponían a jugar a la pelota Y la pelota cada día rebotaba Al otro lado Porque empezaban como cuatro tiritos Pero después acababan con un partido Y toda regla Nos echaban la bronca Pero por mucho que hacíamos para no hacer ruido Siempre nos las acababan quitando Y tengo muy buenos recuerdos Porque allí era como jugar la Champions Siempre lo dábamos todo Y nos íbamos súper cansados para casa Yo empecé en fútbol Justo estábamos una tarde En mi casa de Baja Mar Y me vino y me preguntó mi padre Que si quería ir a fútbol Mi hermano ya le había dicho que no Que él pasaba de ir a eso Y a mí me lo dijo Y yo quería ir Estaba encantado Y medio convencía a mi hermano Dijo Si va a Pedri pues voy yo Y empezamos en el Tegueste Cuando empezamos en el club Realmente yo no quería venir a jugar Me preguntaron y dije que no Pero mi hermano era dos años más pequeño Y él sí quiso Y entonces yo me decidí a venir Y nada, muy bien Empezamos a jugar los dos En el mismo equipo Y mi hermano Pedri empezó de central A jugar No nos enseñaron a Por así decirlo a competir Yo creo que en el Tegueste Lo que premian más es divertirse Que uno vaya y juegue Y se divierta con sus amigos A no estar pensando en siempre ganar Como otros clubes que son más competitivos Y yo creo que es una cosa que hacen bien Nosotros tenemos abiertas las puertas A todos los jugadores No presionamos No seleccionamos Y dejamos que la oportunidad Para que aquí entre todo el mundo En alguna ocasión nos han dicho Que aquí vienen los malos No, aquí vienen los malos, los buenos Vienen todos los que tienen interés Y amor al fútbol Abajo En la parte de abajo En el Salsal Y yo de Salsal No estás con goba Pues yo cogí Yo empecé a entrenar a Pedri Antes Yo lo cogí con 6 añitos Y bueno Y ya de chiquitito Sí se le vi a esas cosas Que era capaz de hacer Y lo buen niño que era Pedri Porque aparte No solo lo buen jugador Sino Lo buen niño que era Se le vi a gran corazón Que tenía y todo Iván era el que El que siempre nos acogía Siempre te escuchaba De chiquitito Siempre te apoyaba Te sacaba una sonrisa Yo siempre me ponía A fastidiarlo con su calva Y siempre se la tocaba Cuando de chiquitito No te sabías amarrar las botas Pues él pasaba uno a uno Y no las iba amarrando Y yo siempre le daba Un beso en la calva O se la tocaba Y me ponía a llamarlo calvito Y me acaricia la cabeza Y entonces en la final Que ganamos En el descanso Me coge y me dice Nervés Tuvallo Que le atara la bota Y se atame la bota Que con este pie Voy a marcar el gol De la victoria Y fue así La verdad que marcó el gol No está casi Pasando en medio campo Se mandó el gol Para la jugada Y partió a correr Conmigo Saltó Todos los chiquillos Estaba de atrás Pero yo Y seca al oído Me dijo ¿Qué te dije? Yo veo entrenar a Pedri La primera vez Con nueve añitos Él Y la imagen que tengo yo Desde un primer momento En que lo veo Es que es un futbolista Distinto Palada que tiene Marca la diferencia Balón que toca Se nota algo distinto A las edades De nueve años Y desde un primer momento Me di cuenta Que era diferente Al resto Tenía cualidades Que no tenían Ciertos jugadores A esa edades ¿Vienes en banda? Eso es Vamos a apoyar Él llegó Cuando yo era Alevín O Benjamín No me acuerdo bien Y fue un entrenador Importante para mí Porque yo creo Que me enseñó un poco Lo que era competir Él me decía Que sí Que estaba muy bien Divertirse Y que Te lo pasabas Bien divirtiéndote Pero que si ganabas Te ibas más feliz Pedro y Fernando Vamos Es que Son únicas en ese sentido Se iban muy bien Desde que Pues prácticamente Desde que yo los conozco O sea Que han crecido juntos Han jugado juntos Creo que era un ejemplo Para él Su hermano Siempre iba un pasito Por delante Por la A Y creo que él Se fijaba mucho En su hermano Para mejorar Y para Para ser Incluso mejor persona Porque Fernando Es muy buen niño También Hermano para mí Es una persona Muy muy importante Porque Porque siempre ha estado ahí Es una persona Que me ha dado Muchísimos consejos Que siempre me dice Que siempre me dice Las cosas que Que hago mal Siempre para que mejore Y aunque las haga bien Me dice Me saca algún fallo Para que mejore Porque quiere Mis éxitos Quiere que yo Lo haga lo mejor posible Y le estoy muy agradecido Porque es una persona Muy muy importante Para mí Me ha dado Muchísimos consejos Muchos recuerdos Que tengo con él Jugando a fútbol O estando viendo Una película O lo que fuera Siempre Siempre he estado feliz Con él Y le estoy muy agradecido Por todo lo que ha dicho Por mí La decisión de irme a Laguna La tomé Porque ya estaba Ya estaba creciendo Ya me había divertido muchísimo Ya uno de mis amigos Se había ido para el Tenerife Para lo que no No hacíamos en el Tegueste Que era competir Y yo creo que era El año perfecto Para dar el paso En la categoría De cadete de segundo año Que es cuando El club me fija a mí Para entrenar A su cadete preferente Yo llego al club Y me encuentro A un jugador Como Pedri Que lo había visto En los terrenos de juego Pero nunca había tenido Un trato cercano con él Entonces me encontré Un estilo de jugador Totalmente diferente Algo Que nunca había visto Un chico Con unas cualidades inmensas Con unas capacidades técnicas Que yo nunca Nunca había visto La temporada con Ayose Fue una temporada Muy especial Fue un año que Que teníamos un equipazo Yo creo que teníamos Un muy buen equipo Que competíamos Como los que más Y éramos como Como una familia Siempre nos ayudábamos Unos a otros Y para mí Nos hicimos un temporada Todos los equipos Tenían una obsesión Encima de él En su figura Todos intentaban Pararlo de alguna forma Él cada jornada Iba a más Y no lo conseguía Y justo La semana Que empezaba La competición Salta la noticia O la información De que el club deportivo Tenerife Quiere fichar a Pedri Existe la pretemporada Y justo en una semana Para empezar el campeonato Es cuando nos llama El Tenerife Y qué pasa Que en esa pretemporada Pedri había quedado Con más chicos Y habían formado Una plantilla buena En Juventud Laguna Hubo un par de días De debate De él De incertidumbre Porque él tenía Que tomar una decisión Pero Afortunadamente Su decisión Fue quedarse Con su grupo de amigos Si tú das tu palabra En Laguna Como yo lo hice Creo que Tienes que ir Y seguir tu palabra Y por eso Después llegó Una oferta del Tenerife Y le dije Y había dado la palabra Con el Laguna Y tenía que seguir Mi palabra La palabra es la palabra Chapo Bueno Las palmatines Ojeadores En todas las Islas Canarias También en Tenerife Y desde luego Llegaban informes Muy interesantes De De un chico Que A pesar De no destacar Por sus cualidades físicas Pues Era distinto En base a ese conocimiento Nosotros Entendemos que Desde la edad De 15 años en adelante Es la ideal Para poder ingresar El talento En la Unión Deportiva Las Palmas Y este es el caso De Pedri Y nos ponemos Digamos que manos A la obra En cadete De segundo año Pues yendo directamente A la tasca De donde todavía Trabaja Fernando El padre De Pedri Entonces A través Del desplazamiento De mi persona A Tenerife Unido al coordinador De castación De Tenerife Pues Estabamos en el contacto Con la familia No fue fácil No fue fácil Ninguno Sobre todo Por Rossi Espero que no me esté escuchando Querían llevárselos navidades Entonces mi mujer Fue una de las que Primera se plantó Y dice No, no, no Te vas a llevar al chiquillo En pleno curso Claro Ellos nos proponían Que el curso Lo siguiera allá Y mi padre se lo dijo Mi padre les dijo Que no iba a dejar Ni los estudios a medias Ni el fútbol Con el Laguna El compromiso Que tenía a medias Y decidí Por quedarme aquí Ya a final de año Si hablamos mejor Y me dijeron Que me querían Que iban a apostar por mí Y yo pues Sin pensármelo mucho Fui ahí Ahí hay dos versiones distintas De cómo lo vivimos O sea La mía Espectacular Porque yo También quise ser futbolista Como cualquier niño Que se pone una bota Quiere ser futbolista Pero mi mujer No lo llevo tan bien Uff Eso sí lo paso mal Y yo lo paso bastante mal Porque se me va Llorando En toda la entrevista ¿Sabes? Me quedaba así Tiene el peque como Y es el más risueño El que siempre está contigo Te vacila Entonces Se me iba algo Para mí saltar a un equipo como Las Palmas Es como un sueño Porque Porque no es con lo que sueño Todo el niño sueña En el Barça Y en el Madrid Pero Pero jugar en el equipo De tu tierra Y O un equipo de las islas Te enorgullece por dentro La casa amarilla Y la casa amarilla La casa amarilla es la residencia donde la casa amarilla es la residencia de la casa amarilla Que habitan los jugadores que vienen de otras islas De la casa amarilla queremos recobrar sobre todo O contrarrestar precisamente ese déficit de la casa original de cada uno de los jugadores Yo entiendo que sobre todo la familiaridad La solidaridad El compañerismo Muchos valores Algunos de ellos que están en vía de extinción Que recobramos como Como hábitos Naturales en la convivencia de todos los chicos que están en la casa Éramos 20 niños que Que no dormían con sus padres Que estaban lejos de sus familias Y Y lo pasamos bien Era Era un ambiente muy bueno Yo Yo creo que Me adapté muy bien por Por lo Lo que tiene la casa amarilla Que es muy familiar Tanto en el En el juvenil B Con el grupo del juvenil B Aquí Pedri Y aquí en el juvenil B En la misma temporada Jugó en 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 ambos equipos Salir del entorno De la familia Que no es fácil Adaptarse a una A una nueva vida Pero adaptarse con Con naturalidad Porque todo es natural Adquirir hábitos correctos Que yo entiendo que también son fundamentales Como el colaborar Bueno En poner la mesa Quitar la mesa Hacer sus camas Te levantabas temprano Para Para ir a clase Y te hacías tú el desayuno Que es una cosa que Que nunca me había hecho en la vida Siempre Te lo preparaba tu madre A él le encantó Porque La verdad que En la casa amarilla Son un Un grupo de chicos Todos Todos igual Y él se compenetró muy bien Los niños antes jugaban muchísimo En la calle Y la calle era la gran escuela La gran universidad El niño tiene que ir descubriendo el juego Y nosotros guiándole Y en ese sentido Yo creo que sí Que en Canarias Históricamente Se ha jugado mucho en la calle Se ha jugado mucho en la playa Y sobre todo Se ha jugado con mucha libertad La casa amarilla Cuando nos jugábamos a fútbol tenis En el jardín Estirando la pelota A la casa del vecino A la casa del vecino El chinito era buena gente Te volvía al balón Y te decía No, no Pero Es que el otro Madre mía con el perro De loco Y eso es lo que buscamos también En nuestra metodología de trabajo Es decir Que el niño juegue Exprese Y no condicionarlo Y coartarlo Sobre todo En las primeras En las que denominamos Estapa inicial Y etapa elemental Que son fundamentales Para que Después haya una buena Va a ser sustentación Para que salgan buenos futbolistas Y jugadores muy creativos La frase que nos inculcó Tonon Era dormir con el balón Y despertarse con los libros Yo creo que Que esa frase Se la escucharás a Tonon Si estás diez minutillos con él Siempre te la va a decir Y se te queda grabada Como no El primer partido Del juvenil De preferente Nada Nos fuimos toda la familia Para allá Todos en la grada Sentados Y a los cinco minutos Pum Le dieron un serruchazo Lo levantaron Y Le jodieron el tobillo Ahí ya se me vino El mundo abajo Y nada El tobillo Para el carajo Y te ves Los 90 minutos Pedrín en el banquillo Con una bolsa de hielo Y tú en la grada No, peor imposible Digo Joder, madre mía Empezamos bien Estuve un mes parado Fue como una decepción Una pequeña decepción Y Fue un poco triste Esa época Porque todos tus compañeros En la Casa María Se van a entrenar Y tú tienes que estar Reposando Con el pie en alto Y Y es un poco duro Luego cuando Cuando ellos se van a entrenar Tú tienes que ir al gimnasio A A recuperarte bien Y Son cosas que Que pasan en el fútbol Son cosas que Tienes que vivir Para aprender de ellas Y creo que Eso te ayuda Cuando Ángel López Un futbolista Que yo tuve en el Betis Me llama la atención Sobre un chico Que Que bueno Que se queda corta La categoría En la que En la que juega Porque tiene 16 años Y que debemos De observarle Bueno pues Entonces yo Yo mando Que le vayan a ver Y Y cuando le vemos Entrenar Y le vemos jugar Y competir Pues la La pregunta es ¿Será capaz Pedri De hacer eso Que hace con niños Hacerlo con profesionales Hacerlo con Hombres ya Ese momento De cuando lo llaman A la pretemporada Fue Impresionante Porque Nosotros En ese fin de temporada Anterior Pepe Merez Ya se sabía Que iba a ser El siguiente técnico Y sueltan A una rueda de prensa Que un juvenil Iba a ser la pretemporada A mi no se me pasaba Ni por aquí Que fuera Pedro Estaba en En Tenerife En mi casa De vacaciones Todavía Y justo saltó Un mensaje En el móvil Y me habían mandado Un recorte De De un periódico Que Que ponía Que yo hacía La pretemporada Con el primer equipo Y me quedé Un poco Un poco alucinando No me lo creía Y Espérate Eso puede ser Un bulo o tal Como va a ser tú Digo Me lo van a demandar Pues no sé Enseguida llamé A los que llevan a Pedro Sí, sí Fernández Enseguida te llamamos Que estamos aquí Liados Y estaban en Las Palmas Cuando me dice Que si era Pedro Madre mía No me lo creía Pues todos brincando Abrazándonos Ahí llorando Como Como loco Impresionante Ya te lo digo Me emociono Que te llames Un entrenador Como Pepe Mel Que Que ha sido Un entrenador Tanto en su carrera Fútbolística Como la que ha tenido De entrenador Ha sido muy importante Para el fútbol español Yo creo que Que te enorgullece Por dentro Y muy feliz De que fuera él Y ahí sí nos abrazamos Y éramos los tres En casa Creo que la edad Le vino bien Porque él se tomó Todo lo que hacía con nosotros Como un juego Él venía Él venía Se divertía Entrenaba Pero sobre todo Viéndole entrenar Él se lo pasaba bien Él se lo tomó Con muchísima naturalidad Como si fuese A entrenar con el cadete O con el juvenil Iba Venía Volvía No quería salir de aquí Quería seguir viviendo En la Casa Amarilla Es cierto que es muy casero Es un niño que se relaciona Con normalidad Que sabe ser crío Porque es un crío Y es capaz de ponerse Unas pantuflas Hasta ser mayor Cuando tiene que ser Todo el mundo me llama Niño En vez de Pedri Me llama Niño Y sobre todo Rubén Castro Estábamos un día En un ejercicio de fuerza Y nos tenía Y me tocó empujarme con él Y me dijo Que podía ser mi padre Lo que ves en el campo Lo que ves en una entrevista Es él Al día a día No cambia nada O sea que es la misma persona Dentro o fuera del campo En una entrevista En cualquier lado Él hizo toda la pretemporada Con nosotros En contra de la opinión De mucha gente Que pensaba que era prematuro Yo pienso que no En el fútbol no hay edades Ni por arriba ni por abajo Da igual si tienes 16 o 36 Lo importante es el nivel Y Pedri tenía el nivel Obviamente en lo físico Se tenía que formar Es un chico que con 16 años Físicamente Pues todavía tiene que formarse más Pero empezó jugando El primer partido de Liga Me acuerdo que el primer partido Perdió los dos primeros balones Que le dieron Nosotros pensamos Está nervioso Está nervioso El primer partido de Pedrió Además era las primeras veces Que entrábamos al estadio Y yo por lo menos no había ido Y nada Muy bonito ver a tu hermano Ahí jugando El sueño que tiene todo niño La verdad que es muy bonito Cuando debuté Y marqué mi primer gol Con Las Palmas Luego contra el Sporting Fue un momento Que luego mi hermano Después del partido vino Y me dijo Estoy orgulloso de ti Y eso para mí Me llenó por dentro Me llenó de ganas De seguir luchando De querer más Y hacerlo todo por ello Creo que Pedri es un talento Que hay que fomentar Y bueno Es un jugador Muy fresco En todo lo que hace Ve bien El juego Lo entiende Lo comprende Algo que es fundamental Si tú quieres ser un gran jugador Y eso se nace con eso Eso no No se entrena O no se prepara O nadie te puede decir Lo que pueda hacer Eso lo tienes que Tú cuando estás en el campo Decir las cosas Tú Y eso O lo llevas dentro O no lo llevas Jopedri la que está intentando Madre mía La que ha hecho Pedri El remate Gol, 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 gol Y dice Un futbolista De el nivel Que estás viendo En el futbol profesional Jugar con esa libertad Y con esa frescura Pues hace que seas Un jugador diferente Yo creo que es Que es un futbol Que te diviertes Haces lo que te sale En cada momento Lo que Casi ni se te pasa Por la cabeza Lo primero que piensas Lo haces Y lo intentas hacer Lo mejor posible Y yo creo que Ese es mi futbol Que es una manera De jugar Que es la de divertirse La de coger la pelota Y evadirse De lo que hay fuera De con quien estás jugando De los que están enfrente Y hacerlo lo mejor posible Y sobre todo Disfrutarse El natural Y lo que tenga que salir Pues va a salir Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!